Me llamo Jorge García, de la comunidad de Santa Catarina, Albarradas, municipio Villa Díaz-Sardaz, La Polula, Oaxaca. Estamos celebrando la graduación de mi hija, que hoy en este día, 2 de agosto del año 2023. Estamos muy contentos porque mi hija ya se graduó, terminó su estudio. No, 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 no. ¡Vamos aquí! La mía de las muñeces, la maña de las muñeces, la maña de la Mía. Sean todos bienvenidos y gracias. Sean todos bienvenidos y gracias. Mi satisfacción de poder decir que nada fue fácil, pero tampoco imposible. Ahora vamos con la mordida, la parte tradicional de todos los eventos. Por lo que le pedimos mordida, mordida, mordida. No sea tan grosero, muchachón. Tienen los olfatos y calorosos, aplausos nuevamente. Mordida, mordida. 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 Mordida, mordida.